hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal su canal de ustedes y bueno el día de hoy que les voy a mostrar ojo de que les quiero hablar o presentar pues únicamente y totalmente de mi colonia o en este caso mi reina de odontomachos claros está bonita la amiga que si recordarán pues ésta la compré fui a recogerla en el metro de tasqueña y bueno la compré junto con una pogonomirmex esa pues de igual manera no ha tenido este pues se podría decir mejora sigue igual con sus huevecillos pero pues no ya la dejé quieta sin molestar por un buen tiempo para ahora que la revise pues espero llevarme una grata sorpresa y buena pero bueno en este vídeo les quiero hablar sobre mi reina odontomachos claros qué es lo que ha pasado con ella pues como ya vieron el título estoy muy feliz porque pues sí ya nació la primera nurse ya nació su primera obrera o nurse se podría decir que son las primeras hormigas que nacen de la colonia que la verdad no sé si también se les diga así esta especie pero quiero pensar que sí así que pues vamos a llamarle así y pues bueno para no hacerse la más cansada vamos a pasar para mostrarles a esta pequeña nueva integrante de pequeñas mandíbulas pues bueno amigos ahí se puede ver de hecho ahí se ve muy bien ahí se ve la reina y ahí justamente cuando pasa y podemos ver a la pequeña nurse ahí se puede ver perfectamente es como ese color rojizo como cafecita es un color más claro y obviamente es más pequeña ahí podemos ver a la reina como lleva todo ese saco de huevecillos y aparte ya hay dos capullos con los cuales se ven ahí pero bueno quiero que observen bien a la enurse a esta nueva inquilina que ha llegado la primera de la colonia odontomachos y bueno pues la reina ya de igual manera exhibiendo a su hija vamos a usar el lente macro para poderlas ver mejor bueno pues aquí está amigos ahí se puede ver ahí se le puede ver hasta los ojos digo disculpen como siempre las tomas que hago pero ahí se pueden ver ya como son dos hormigas obviamente la reina y pues esta pequeña obrerita esta pequeña nurse aquí se puede ver aquí le estamos ahí el movimiento de hecho como les menciono aquí la podemos observar como es de un color más claro no es tan oscura como la reina y es más pequeñita digo perdónenme por las tomas que hace la cámara que enfoca o que más bien no enfoca pero pues ahí se puede observar amigos ahí se puede ver esta bonita hormiga que es la primera de esta colonia que espero que prospere muy rápido para después cambiarla pues ya un hormiguero bueno ya un hormiguero más grande donde van a empezar a reinar o en este caso pues esta reina aquí podemos ver los capullos y podemos verlos y pues bueno es el lente macro pero no me ayuda mucho me parece y es que aparte tiene muchas cosas desde tierra bueno pitmos tiene algodón y todo es lo que echa amigos pero bueno ahí podemos observarla un poco vamos a ver si de aquí la podemos tomar mejor si bueno es que ahí está del lado izquierdo casi saliendo de la toma pero como no se mueve pues no se alcanza a distinguir bien pero pues ahí la tenemos amigos a esta bonita nurse y pues bueno amigos me parece que ahora nos ayudó mucho el lente macro y mejor con la lente de la cámara únicamente para poderlas observar ahí está la reina digo la verdad tiene demasiadas ya demasiadas larvas ahí se puede ver ahí se ve perfectamente de hecho creo que nos perjudicó más excelente que la propia cámara y se pueden ver cómo están pues si amigos es la primera pequeña que llega al canal a este bueno a este a esta colonia más bien y podemos observar todas las larvas que ya tiene los huevecillos que tiene esta reina y como les menciono ya tiene dos capullos que también están a punto de eclosionar me siento muy contento me había espantado porque como les mencioné en los vídeos anteriores ya había dos huevecillos que había sacado la reina creo yo quiero pensar que se los comió porque pues la dejé sin alimento y bueno cuando revisé estaban los puros capullos fuera pero ya estaban sin nada y bueno en la semana o días atrás revisé y estaba ya otro vean ahí vemos cómo quiere mover los capullos está un poco estresada ya vamos a dejarla y ahorita te dejamos no te estreses mucho y bueno como les menciono vi otro capullo en estos días que ya estaba afuera y pues no me me saqué de onda pensé que también ya se lo había comido yo lo había devorado o en cierto punto pensé que eran infértiles que no traían hormiga dentro y qué sorpresa me llevo cuando quito el papel que es con el que las tapo aquí en su zona para que sientan a gusto y me pongo a ver que está algo así pegado como ahorita está sin moverse yo pensé que era parte del grillo que se estaban comiendo o que había metido a su guarida para devorarlo y cuando veo que se empieza a mover pues me llevo la sorpresa de que era la obrera de esta hermosa reina así que pues sí amigos ya veamos ya cómo movió uno de sus capullos ya lo movió porque está estresada como les menciono y pues bueno vamos a dejar esta pequeña colonia porque ahora sí es una colonia ya hay más de una reina entonces bueno ya hay más de una hormiga en este caso la reina y ya una obrera así que pues esperemos que muy pronto salgan las demás y empiece esta colonia a prosperar amigos así que espero les haya gustado el vídeo nos estaremos poniendo en contacto con lo que pase con esta colonia y con las demás y pues que tengan una excelente tarde amigos hasta luego y y y y y y